Un nuevo día comienza Nuevas excusas para encontrar el camino y hacer la felicidad Vamos a desayunar Catalina, ¿cómo dormiste? Eso me gusta Claro, si con esto me ha salido mucho grano Si miramos un hotel, nos gusta pedir estas cosas para comer como huevo y panceta Para sentirnos un poco más yankee, viste El yankee siempre está bien ¿Este más? ¿Qué tal? ¿Qué tan rico está? Lo siento de muy a cagar de encima Alto que roca el pique Enrique Con permiso dijo un petiso Entramos a un parque nacional de la península de Valdés A Puerto Pirámide Gratis porque es el aniversario Así que nada Estamos a ATR Bien, flora, flora, flora Miren que acá podemos cruzarnos con muchos animales Sí Estamos en la península de Valdés En Puerto Pirámide Acá lo primero que fuimos a hacer Fue avistar ballenas Nada, bueno, se llama península A todo ese cacho de tierra que sobresale Y está rodeado de mar Básicamente Bueno, acá como en la playa de Mejillones Se adhieren muchos caracoles Y así como va quedando formado la tierra Por todos esos caracolitos incrustados Nada, es como todo está formado por eso Estamos en una marcación para avistar ballenas Vamos a ver qué onda Ya, vamos a ver salir Vamos a ver Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Atmosa No House Dani Gracias por ver el video. 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 Bueno, al final del sendero no llego a ningún lado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.